En el panorama internacional, un nuevo hecho sangriento se registró en la Universidad Tecnológica de Virginia. Hace cuatro años, el establecimiento vivió la peor masacre escolar de Estados Unidos. Esta vez murieron dos personas. Estados Unidos vivió un nuevo atentado contra sus estudiantes. Un sujeto armado atacó a un policía y un civil en la Universidad Tecnológica de Virginia. El pánico que vivieron los estudiantes hizo que se encerraran en sus cuartos y salones por medidas de seguridad, mientras la policía buscaba al atacante. Como se recuerda, es el segundo atentado de esta magnitud en dicha casa de estudios. En el 2007, el estudiante Cho Seunhui acabó con la vida de 33 estudiantes, entre ellos un peruano. Finalmente, este episodio terminó con el suicidio del asesino y miles de familias consternadas por la masacre. En esa ocasión, el establecimiento fue amonestado por no informar adecuadamente a la policía de los hechos, acción que no ocurrió esta vez. Hace unos minutos, la policía de Virginia dijo haber localizado al autor de los disparos, quien estaría muerto. Su identidad no fue revelada. Dominique Strauss-Kahn, el exdirector del Fondo Monetario Internacional, habría sido víctima de una conspiración. Un video de la televisión gala refuerza esa teoría. Sale a la luz nuevas evidencias de un complot contra el expresidente del Fondo Monetario Internacional. Los videos muestran al funcionario saliendo con toda tranquilidad, luego de haber supuestamente acosado a una mucama. Exclusiva, un canal francés ha difundido imágenes de Dominique Strauss-Kahn, de la camarera y de personal del Hotel de Nueva York, tomadas el 14 de mayo, día en que se detuvo al exdirector del Fondo Monetario Internacional. En las imágenes se muestra la salida de Strauss del hotel, a la mucama sentada tranquilamente fuera del cuarto y el momento en que ella denuncia al funcionario. Causa sospecha que luego de la acusación, dos empleados resejen y bailen en el pasillo. Esto aumenta el rumor de un complot contra Strauss-Kahn. Y los líderes europeos iniciaron la cumbre que puede salvar o hundir al euro. París y Berlín llevan la voz cantante de la crucial reunión que debe poner en marcha nuevos tratados. La crisis que afecta a los países europeos necesita de medidas inmediatas y por eso los mandatarios europeos han iniciado lo que muchos consideran como la cumbre de la última oportunidad para salvar al euro. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha hecho un llamado al espíritu de compromiso de sus otros socios de la zona para responder a la crisis de la deuda. Además advirtió de que si mañana no llegan a un acuerdo, no habrá una segunda oportunidad para Europa.